¡Brillando con luz propia! ¡Aquí está la comparsa número uno! ¡Los cariñositos de Guambo Chantay! ¡Escucha a los grandes maestros de la quena! ¡Chinito Canchari y Zuquena, la viajerita! ¡Pablito de la Cruz Aliaga! ¡Y toda la familia de la Cruz por Guaraco! ¡Y Emson Condeña por el rico Palmar! ¡Jesucito Bendezur Ramírez por Buenavista! ¡Chantay! ¡Por Jito Guabalí! ¡Por Paco Marca, la tierra de los cóndores! ¡Te perdoné! ¡Te perdoné! ¡Te perdoné! ¡Te perdoné una y mil veces! ¡No te importó! ¡No te importó! ¡No te importó! ¡Cuánto yo te amaba! ¡Tenía que verlo con mis propios ojos para darme cuenta que no eras para mí! ¡Eso es tu correo que tú lo borraste! ¡Tiene las pruebas, falso y mentiroso! ¡Tenía que verlo con mis propios ojos para darme cuenta que no eras para mí! ¡Eso es tu correo que tú lo borraste! ¡Tiene las pruebas, falso y mentiroso! ¡Tiene las pruebas, falso y mentiroso! ¡Aquí están las voces incomparables! ¡Martita Cáceres, ayauja, por Palpa! ¡Y como canta Milagritos, pujaico! ¡Pillo Guamanga, por el rico Huabo! ¡Laurita Flores Cuba, por Paco Marca! ¡Carmencita Guamaní, ayauja, por Ica! ¡Ahí está en el bombo, Alan Cáceres! ¡En la esquela, Malaquías, alarcón, Pariona, el sucocino de corazón! ¡En el silbato, Julio, Bernie, Mendoza, Fernández, Burito, Guacuas! ¡Te perdoné, te perdoné, te perdoné una y mil veces! ¡No te importó, no te importó, no te importó, no te importó cuánto yo te amaba! ¡Te perdoné, te perdoné, te perdoné una y mil veces! ¡No te importó, no te importó, no te importó cuánto yo te amaba! ¡Tenía que verlo con mis propios ojos, para darme cuenta que no eras para mí! ¡Eso es tu correo, que tú lo borraste, y en él lo pruebas, falso y mentiroso! ¡Tenía que verlo con mis propios ojos, para darme cuenta que no eras para mí! ¡Eso es tu correo, que tú lo borraste, y en él lo pruebas, falso y mentiroso! ¡Y cómo toca, el guarajo, Cristian Santa de la Cruz, Burito, Paco Merca! ¡Vamos, Simón Guamaní, el Paco Marquino! ¡Y cómo goza, Angelito Salazar Chauca, por Pai Chihuahua! ¡Para que nunca te olvides, aquí está tu comparsa preferida! ¡La comparsa número uno, los cariñositos de Huambo Chantay! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No nos ganas, no nos ganas, dale duro, dale duro! ¡Vámonos a nuestra tierra, Huambo Chantay! ¡Así se baila carnavales, para que nunca te olvides! ¡Gracias! ¡Gracias!